Con lo que me gusta de un guateque, un bolso de cocodrilo y un madurito con un uniforme, ay mi madre guapo Que veo como mariposillas de amor, revolteando por aquí, tú no? Que mariposillas, de que mariposillas, eh? Yo aquí más bien lo que veo es otra cosa El que? Como que el que? No te has dado cuenta? Mariposón es lo que yo veo aquí, eh? Ay, ay, que soy una desgraciada por la carne puerco, que de genza y manico, tanto macho bueno que hay por aquí Y que me traigan aquí al guateque este y me pongan el mariposón este que así Fidel le alzara la cabeza y te viera Que me diría? Que te diría? Mariconzón, eres un mariconzón Cuidadito, cuidadito, bájame el labio que yo no soy mariconzón, soy una mariquita, finico en estudio Un poco pécora, pero yo he venido a lo mismo que tú, mi niña, a ver si pesco algo por aquí Pues tú estás tranquilo, sabes? Que yo tengo prioridad, porque dejé el currículo aquí hace más tiempo que tú, sabes? Y estoy más necesitada, que mira, me pesa la vida, me pesa la amargura, me pesa el bolso, me pesa todo Si te digo yo lo que me pesa a mí, que tampoco me puedo quitar Ay, pero mira, tú no tienes que bajar allá abajo contra tus cosas Mira, cállate la boca tú, extraviado, eh? Un pan con queso, tú tranquilo, que te voy a dejar aquí No te vayas a contagiar, que esto es como la gripa aviar, ya tú sabes, vale? Voy abajo y regreso, vete quitándote la ropa para ponerte la vacuna Mariquita esa, es lo que le pasa Esta señora mayor cada vez está peor de la cabeza, lo que ha perdido Pero yo lo mismo Está lleno, pum, explosión, y le fue ya lindo, maricón Ya, venga, claro, venga, claro, venga Me gusta este guate, que me gusta esta fiestona Ae, 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 ae la chamelona Ae, ae, ae la chamelona Qué rica está esta rumba, qué rica la roncona Ae, ae, ae la chamelona Ae, ae, ae la chamelona Me gusta este guate, que es con gente buena persona Ae, ae, ae la chamelona Le doy un aplauso para la vieja esta Bueno, a lo que voy, porque si no, no acabo Hoy, hoy, esta gran fiesta Cuando me llamó el director y la directora Me dijeron, señora Lilifo La fiesta hoy va de guateque Y a mí los guateques me encantan Porque el guateque es una palabra muy cubana Sí, guateque a ti te gusta, ¿eh? Claro, hija, porque en el guateque puedes aprovechar Lo que has desperdiciado toda tu vida Es verdad Óigame, a mí en Cuba me decían Un guateque, óigame Y a mí se me ponían los pelos de punta Claro, yo soy una mujer de pelo en pecho No, 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 porque ustedes todos lo cogen por la punta Cuando yo voy por este ¿Qué es lo que pasa? Por favor Oiga No, 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 no Porque es que a mí me gusta bailar A mí me gusta bailar Yo voy un guateque Y es verdad Que yo me gasto tres euros Y bailo nueve cincuenta Señores que pachanga Me voy pa' la pachanga Señores que pachanga Me voy pa' la pachanga Señores que pachanga Ay Cuando suena la orquesta A mí eso es que me encanta De verdad Yo ahí tengo a A mi admirador Que hoy ha venido a verme también Pan con queso Pancito Pancito No te dejes conmover Por esas dos lagartas Que tienes al lado Sí Tú míralas con el rabo Pero no del ojo Bueno, ya, ya Bueno Tú obsérpame Ahí tengo Pan con queso Yo hacía Es triste Bueno, bueno Es triste lo que hacía Mejor dicho En una sala de fiesta Una sala de fiesta Que yo le llamaba Desguaces Tenerife Imagínate Ya tú sabes lo que hay Y nada Allí fue donde me conoció Pan con queso Había un guateque Allá en la isla de Tenerife Que aquello era terrible Estaba la orquesta tocando Y empezó la orquesta ahí Señores que pa' changa me voy ¡Aven los músicos ahí! Señores que pa' changa me voy pa' Bueno, yo estaba bailando Yo estaba bailando Porque ustedes saben bien Que yo bailo muy bien Sí Por favor, cámara Cógeme el dedito Que esto me ha costado años En una academia Mira Ahí Y yo estaba bailando así Y cuando yo veo Pan con queso Que venía pa' arriba de mí Yo dije Mi madre Este huevo quiere sal Me dijo ¿Usted no es de por aquí? Digo No, soy cubana Y él me dijo Ah, pues mira A mí me gusta mucho Cuba Porque yo soy de La Palma Digo ¿Y de qué parte de La Palma tú eres? Dice De Punta Gorda Digo Ah, mira Yo estoy viviendo en Tenerife Y en Olla Fría Y si tú eres de Punta Gorda Y yo estoy en Olla Fría ¿Por qué no nos vamos a Puey Caliente? Bueno Y hasta aquí quería llegar Porque como la vida es un guateque Hoy tengo a pan con queso Que el otro guateque No se lo voy a contar yo a ustedes Muchas gracias Y hasta pronto Gracias Ay, ay, ay La llamada y lona Ay, ay